A las madres de este maravilloso grupo, en especial a mi madre y a mi profe Ángela, que en este hermoso día, Dios me las bendiga. Mamá, eres la más bella del mundo, eres la luz de mi vida, eres mi amor profundo, mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella, la que me trajo a este mundo, con amor tan profundo, linda como estrella. Yo te amo, mamá, pues eres muy especial. La gota del sol de mi ventana, el decimo de flores de la mesa, las mariposas que dan vida, la que ilumina mi mañana. Mamita, mamá, gracias a que existes le digo adiós, pues sola no puedo vivir. Tú me diste de la justicia, eres para mí todo, eres mi todo, mamá. Oh, madre querida, oh, madrecita querida, gracias por tu amor, pero sobre todo te doy mi devoción por darme la oportunidad y el privilegio de ver tus ojos y tu lindo cabello. Madrecita querida, al mirar tus ojos me dan ganas de llorar, gritar o leír, pero no de tristeza, sino de alegría, porque tú eres mi madre, mi madrecita querida. En la mañana, al ver el sol salir, le doy gracias a Dios por dejarte vivir, pero también te miro y pierdo el aliento por ver tu cara el lindo reflejo. De la aurora que brilla, mi álbum sobre un viachuelo pintoresco. Madrecita querida, oh, llena de virtud, solo por ti, dame mi promesa, daré mi promesa de hacer mis tareas y ser lo mejor para que tu corazón nunca reciba un dolor. Madrecita.